Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando de tu forma de mirar Siento que voy a estallar, yo me estoy enamorando, yo me estoy imaginando Te siento mientras mi piel, algún día te tendré Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ay, vida mía, no me hagas sufrir Corazón, ya no puedo estar sin ti Ay, vida mía, no me hagas sufrir Ay, vida mía, no me hagas sufrir Ay, vida mía, no me hagas sufrir Yo me estoy enamorando de tu forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Te siento mientras mi piel, algún día te tendré Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar Yo me estoy enamorando de tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay, vida mía, no me hagas sufrir Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay, vida mía, no me hagas sufrir Salam, salam Vamos, 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 paisano ¡Rafa! Y no te lo besa por asesino ¡Rafa! Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería tan feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay, vida mía, no me hagas sufrir Corazón, con sentimiento Mami, mami Andale, César Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay, vida mía, no me hagas sufrir Corazón, ya no puedo estar sin ti Sigan bailando, sigan bailando Sigan gozando Y ya se cansaron A ver, a ver, queremos escuchar un grito fuerte De los que no se han cansado Y ya se cansaron A ver, no se escuchó, no se escuchó A ver, un poquito más fuerte Y ya se cansaron Vamos a ver si es cierto Que están en el ambiente A ver, soltando a su pareja Y levantando las palmas todos Esas palmas Esas palmas Esas palmas Esas palmas Esas palmas Esas palmas Llevando el ritmo Llevando el ritmo Y una botecita Una botecita Una botecita Moviendo la cintura Moviendo la cadera Vaya Paca Vaya Y paca Eso es Qué rico, qué rico La mujer, mira compadre Mírala Ahí La morena, la morena compadre Y este es el desfile de los éxitos tropicales Señoras y señores Para que lo bailes Para que te diviertas en grande A través De la nueva sensación musical de México Fiesta Digital Esta noche quiero bailar Esta noche quiero gozar Esta noche quiero bailar Esta noche quiero gozar Si algo se atrapa No quiero descansar Me ponemos ya al baile Para pa' chatear Invito a mi novia Y se pone a catear Se ponen en mi pala Y todos los demás Se ponen a su casa Y llegamos al lugar Le digo a mi novia Vente vamos a bailar Los chavos van a callar Que empiezan a gritar Que venga esta chava Y que empiece a bailar Que mueva, que mueva Que mueva la cadera Que mueva, que mueva Que mueva la cintura Que mueva, que mueva Las manos pa' delante Que mueva, que mueva Con mucha zarazura Que mueva, que mueva Que mueva la cadera Que mueva, que mueva Que mueva la cintura Que mueva, que mueva Las manos pa' delante Que mueva, que mueva Con mucha zarazura ¡Cosolam! 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 Esta noche Quiero bailar Esta noche Quiero lanzar Salgo de trabajo Quiero descansar Me ponen muy al baile Para pa' chantear Invito a mi novia Y se pone a cambiar Le pone mi guitarra Y todo lo demás Al ritmo de su casa Llegamos al lugar Le digo a mi novia Vente vamos a bailar Los chavos van a callar Que empiezan a gritar Que venga esta chava Y que empiece a bailar Que mueva, que mueva Que mueva la cadera Que mueva, que mueva Me mueva la cintura Que mueva, que mueva Te mueva, que mueva Con mucha sabrosura Que mueva, que mueva Que mueva la cadera Que mueva, que mueva Que mueva la cintura Que mueva, que mueva Te mando su adelante Que mueva, que mueva Con mucha sabrosura Que mueva, que mueva Que mueva, que mueva Que mueva la cadera Que mueva, que mueva Que mueva la cintura Que mueva, que mueva Las manos pa' delante Que mueva, que mueva Con mucha sabrosura Que mueva, que mueva Que mueva la cadera Que mueva, que mueva Que mueva la cintura Que mueva, que mueva Las manos pa' delante Y otra vez, otra vez A ver si, bonito, bonito Y ahí se va A ver